¡Todo listo, señoras y señores! A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Mbappé. Sidibe. Bomba. Varane. Mbappé. Kanté. Mbappé. Abre muy bien la defensa con este pase. Mbappé, allí la recibe. Se anticipa y la aleja del área. Oscar. Mbappé. La juega larga, a ver si llega. Revienta el peligro, saca violentamente. Mbappé. Sidibe. Se adelanta. Tira un buscapié larga. No rechaza el balón para salir del agua. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. La saca lejos. Bien lejos. Gran corte, intercepta y gana el balón. Envío largo del arquero. Mbappé. Pogba. Mbappé. Definitivamente no es el partido que habíamos imaginado. Los dos arqueros son espectadores de lujo. Lo corta justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Abre la defensa con un paso entre líneas. Allí va. El árbol ahí. Y el arquero es fenomenal. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar. Mbappé. Mbappé. El que recibe es Mbappé. Rismo con el centro. Logra cortar el centro. Saca el balón y aleja el peligro. Aquí está el arquero con el balón. El arquero la manda lejos. La saca fuerte hacia arriba. Y vuelve a recuperar el balón. Balón largo por arriba. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea Firay. En consecuencia saque de arco. Griezmann. Mbappé es un pase que rompe la defensa. Se va terminando el primer tiempo. Y seguimos sin goles. Pase largo al hueco. Rechaza la pelota. Bien defendido. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Gran pase. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Ahí va. Puede tirar. Gol, 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 gol. Gol. Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. Te veía el arco a Sumersel. Si lo roban lo liquidaban, ¿no? Sabiendo cómo le pega. De ganar el espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez. Y lo termina lamentando. Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Mbappé que la maneja. Busca un compañero. Lindo pase que parte a la defensa. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Tuvieron firmes en defensa. Certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Ya se juega. Ya se vive. Ya se siente. La segunda parte del encuentro. Imagina un segundo tiempo entretenido. Más abierto. Con los dos equipos arriesgando. Más que nada en una cuestión de necesidad. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. No fue el mejor de los pases. Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. La juega bien hacia adelante. Muy bien jugada esa pelota. Se va la pelota. Y esto será saque de arco. Tira un pase largo al vacío. El adiceno. No. Después de aquel gol. Justo antes del descanso. Todo sigue igual. Esto continúa. Uno a cero. Lo va re fuerte. Haciendo lo que tiene que hacer. Y si. Si quieren empatar. Lo van a tener que arriesgar un poco. Se va a meter al área. Lo dejaron solo. El remate pegó en el palo. Tepope. Rebienta las pelotas bien lejos. Allí va. Saca el centro. Aleja el peligro por ahora. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Mendy saca el centro. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Centro al área. Rechaza el balón para salir del ahogo. Se lanzan con todo en la contra. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. Y la torre. ¿Qué te pareció? A esta altura del partido y ganando solamente 1 a 0 tenés dos opciones. O tratás de liquidarlo para no pasar sobresaltos en el final o te cerrás atrás para cuidar el resultado. Las dos opciones son peligrosas si no mantienes el equilibrio entre líneas. Sidibe la juega en largo. Las dos opciones son peligrosas si no mantienes el equilibrio entre líneas y el equilibrio entre líneas y el equilibrio entre líneas y el equilibrio entre líneas. Sale el balón y se viene el cambio no más. Centro al corazón del área. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué buena pelota le pusieron! La juega profunda. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¡Gol! 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 esto. Como aguanta la presión Le Bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido Se viene la modificación antes de reanudar el juego El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación quizá estaba esperando una reacción de sus jugadores un impulso anímico para emparejar el partido pero no fue así Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador Pogba Griezmann abre el juego por la izquierda Magnífico lo que hizo Atención, así viene el set Allí va el cabezazo Estaba bien ubicado, no la pudo meter Francia puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser pero esa es la forma de atacar Último cambio Ya no pueden hacer modificaciones Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Griezmann Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos Salen de contragolpe El otazo largo y el hueco Bien interceptado Estaba muy atento para cortar El árbitro pide el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado El resultado lo refleja Una actuación brillante para la historia Ganaron de forma contundente Con fútbol y goles Están chochos de la vida Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? El estupendo trabajo del arquero y la defensa